¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernesito! Pueden ver esta cara de que me acabo de parar. Parar de la cama más no de despertarme porque esto de verdad a las 7 y media es un alarma total los dos. Cosa que ya tiene que empezar a cambiar porque ya, como les he dicho, pues obviamente se va a cambiar el horario y ya a las 7 y media todavía va a estar como oscuro, ¿saben? Todavía no, o sea, si está, no está tan claro como antes, pero no está tan oscuro. Y hoy está siendo frío, no tanto como anterior y ayer, pero sí, pues está siendo frío. Y ustedes no saben las ganas que yo tenía de despertarme para hacerme mi café. O sea, les juro que tenía unas ganas increíbles porque quiero probar el café de Colombia, así que me lo va a estar haciendo para probarlo y lo quiero probar antes de hacerme mi avena. Ya es que si tú mezclas dulce con dulce, el sabor lo destruyes, o sea, le quitas el sabor a las cosas. Miren, estos andan ladrando. Solamente los vecinos, porque los vecinos llegaron ayer de Colombia. Y andan ladrando. Pero sí, me quiero hacer el café y vamos a ver qué tal está y para darles mi opinión. Hoy es viernes, hoy les dije ayer, quiero hacer mi café, comer, arreglarme, no sé si dejarme el pelo liso. Yo creo que me voy a dejar el cabello liso más que todo porque hoy tenemos ganas de ir a manejar bici y si me hago las ondas pues no me va a durar nada. Con el viento se me va a poner liso de una vez para poder grabar rápido y poder tener el video listo. Me gustaría subirlo como a las 12 y a las 9. Entonces quiero como que hacérmelo liso para pues más rápido. Pero sí, vamos a probar este rico café. Guau chicos, ustedes están viendo la cantidad de café que salió acá. Precisamente porque esto dice que es un mug. O sea, un mug es una taza. Miren eso. Si a ustedes les gusta mucho café, esto está guau. Yo me imagino que esto caliente debe estar riquísimo, pero para mí el taste test es hacerlo frío. Pero les quería mostrar, probablemente Peter le va a encantar así de esto, así de lleno. Es más, lo voy a hacer ya cuando él se pare. Voy a echarle, ya saben, caramelo. Voy a empezar con dos pom nada más porque si queda muy dulce me repugna. Y vamos a echarle lechita. Este ya lo voy a echarle lechita a la vista para ver. Y miren qué rabia que se me partió el vaso, aquel vaso. Y entonces por supuesto. Ahora el café no me cae en esta. Voy a echarle hielo y vamos a probarlo. Le falta primero que nada otro pom. Y el café está fuerte, chicos. O sea, yo creo que personalmente, para mí, está demasiado fuerte, chicos. A lo mejor caliente me gusta un poquito más o no sé, pero está demasiado fuerte. Pensé que me iba a gustar, así que yo creo que... Ay, ustedes disculpen que mis perritos están ladrando. Es que llegaron los vecinos nuevamente, seguramente están haciendo ruido o Benji está afuera. Entonces están ladrando. Está muy fuerte, chicos. Yo creo que al final este pues... A los invitados que vengan se lo hago. Y a Peter que se lo tome. Este se va a guardar a Peter, no lo va a desperdiciar. Porque sí está para mí muy fuerte. A mí me gusta el saborcito del café, pero no me gusta ese café que se te queda así amargo. No, chicos. Ya yo me voy a poner a trabajar. Disculpen que se ve oscuro, pero estoy en contraluz. Chicos, desde que puse esto aquí, el cuarto me ha dado un olor espectacular. Y este es el difusor que les digo que ya no sirve. Lo tengo aquí y lo voy a tirar, pero como tiene todavía el agua, el líquido. Entonces quiero esperar a que mañana o cuando se acabe el difusor que prendí allá en la sala, le echo el líquido que tiene esto porque ya tiene el aceitico y todo. Pero el que tenía aquí lo puse en mi cuarto. Porque aquí honestamente ya con esto no necesito nada. Entonces me viene buenísimo. Creo yo que amaría que mi casa oliera a este eucalipto. Y les quiero decir algo. El eucalipto que compramos ayer no es como este. No tiene el olor tan, tan fuerte como este. Para que tomen eso en cuenta. Este sí huele divino. Me encantaría hasta poner como en mi cuarto. Por lo mismo que les digo que el eucalipto, el olor, es como relajante. Se supone que es para eso. Pero sí, les quería mostrar lo del difusor. Porque ayer les dije, ya ni les mostré cuál era que ya no sirve. Lo prendo, me sirve y se apaga automáticamente. Entonces dije, esto ya pues no sirve. Y tenía pensado comprar otro. Pero después dije, no, no importa. ¿Para qué? Pongo el que tengo aquí en mi cuarto y ya. Y como tal este cuarto no lo necesito porque es chiquitico. Siempre lo tengo pues cerrado. Con solamente el olor de mi plantica esta del eucalipto. Wow, es increíble. Así que no necesito como tan difusor. Porque también yo tenía mi difusor aquí. Pero como el cuarto es tan chiquito, como que el olor era muy fuerte y me pegaba mucho. Entonces después dije, no, mejor lo pongo en mi cuarto. Así que no necesito gastar plata en otro difusor. Wow chicos, fui al baño. Porque ni siquiera me había visto la cara en el espejo. Y no sé si ustedes puedan ver. Creo que sí se ve. Miren cómo tengo la cara. Algo me hizo daño. Miren, miren. Ahí sí lo pueden ver. Miren cómo estoy. Como que algo me hizo reacción. Oh my god. No creo que sea nada de lo que comí. Probablemente. Miren, miren, miren. Miren cómo estoy. ¿Saben qué? Yo creo que sé que puede ser porque estoy utilizando un producto nuevo. Y eso es lo que me pasa. A mí me encanta utilizar productos nuevos y ver. Porque bueno, es chévere. Pues saben, probar esas cosas que te mandan. Y ver que te funciona y ver que no te funciona. Pero estoy utilizando un producto que yo creo que eso fue lo que me causó esto. Y no es que se siente, o sea, no siento que es como que está sobresalido ni nada. Ay, porque sea oscuro. No sé por qué sea oscuro. Pero no es que se siente sobresalido ni nada. Es como que pintitas así rojas y ya. Pero ya sé qué fue lo que me causó esto. Ay, Dios mío. Yay. Terminé de grabar dos videítos. Son los dos videos que les dije. Ahorita me voy a quitar este make-up porque pues no lo puedo cargar. Y menos con lo que tengo en el rostro. Pero estoy terminada de editar. Voy a subirlo a las 12. Me está gustando mucho subirlo a esa hora. Por supuesto, a veces se me hace tarde y pues lo subo después. Pero si lo puedo tener listo para eso de las 12, me encanta subirlo. No sé por qué se me está viendo tan oscuro en la cámara. Porque hay sol. Yo creo que es porque como entra la luz de ahí. Entonces hace que se vea oscuro. Pero sí, ya terminé de grabar. Déjenme, voy a grabar el voiceover. Y pues ya publicarlo. Peter está cortando la grama ahorita. Yo voy a lavar estas cosas que necesito lavar. Miren. No sé si escuchan. Ah, ya se fue. Pero Peter está cortando la grama. Oh, miren, ahí está. Cortando la grama. Déjenme cambiarlos de pila también. Yo me quería quedar así, miren. Como aquí ya, fabulosa. Pero no sé si me vaya a maltratar o no. Yo creo que me voy a quedar así un ratico, ¿verdad? Lo que sí me quiero es como echar algo. Porque siento la cara muy como estirada. Entonces me voy a echar uno de esos setting spray. Que te hidrata un poquito la piel. Y yo pues ya ando cambiada. Miren, quise tratar de arreglar este bolsillo. Porque ven que se me arruga aquí. Como que no pude. Son las 11 y 45. Creo que lo voy a hacer otro burrito a Peter. Porque a él le encantó ayer. No sé si es por la carne. No sé por qué. Pero le encantó ayer el burrito. Entonces eso es lo que va a comer. Y yo me voy a comer pues la cremita esa que estuve haciendo. Pero sí, déjenme lavar esto hasta que se me dañe. Me vaya a dañar esta maquinita. Que estaba haciendo un hack. Por cierto, yo me cambié así. Y estoy cambiada. No sé por qué. Me toca limpiar la casa. Y obviamente no voy a estar limpiando la casa así. No me voy a dañar pues la ropa. Hoy es día de limpieza, ¿ok? Así que todo lo que tenga que hacer con limpieza. Miren, esta sábana a mí me encanta. Es súper suavecita. Y es mi favorita. Porque es súper suavecita. Pero es una sábana que a pesar de que no sea muy gruesa. Sí te cubre bastante el frío. Y de verdad es súper rico. Pero aquí hace demasiado calor, chicos. La casa, el aire de aquí no funciona muy bien. Porque el aire es súper viejísimo. Pero yo estoy segura que cuando nos movemos a la finca, esto lo vamos a estar usando bastante. Y sobre todo porque allá en la finca hace mucho más frío que aquí cuando hace frío. Y pues el aire va a estar nuevecito, todo nuevecito. Entonces yo creo que lo vamos a usar bastante. Pero lo voy a estar esto metiendo en una de esas bolsas que estuve comprando. Pero antes de eso lo quiero meter a lavar porque pues necesita ser lavado. Y pues lo quiero meter limpiecito. Y cuando lo necesitemos pues que esté limpiecito para usar. Así que lo voy a meter ahorita a lavar. Y lo de mi mamá ya lo voy a estar haciendo lo más probable el lunes. Y aprovecho y lo llevo ese mismo día o lo puedo llevar el martes. Y ojo, ¿saben qué? Me voy a poner a hacer también la cadenita ahorita antes de ponerme como tal a limpiar, limpiar. Me voy a poner a hacer. Miren chicos, ya lo hice la cadenita. Quedó bastante bien, quedó más ajustadito. Así es como ella lo quiere. Así que listo. Listo, listo. Sobraron por acá cuatro nada más. La otra vez yo se lo puse dos al mío. Yo personalmente me gusta como queda, pero no me gusta mucho que me quede tan pegado. Me gusta un poquito más flojo. Pero bueno, ella lo quería más apretadito. Así que bueno, se lo hice más apretadito. Listo. ¿Qué hora es? Son las dos y media. Creo que voy a comer. Peter todavía está allá afuera cortando la grama porque ese señor se paró bien tarde. Se paró casi, casi a las once. Y desayunó a esa hora. Entonces seguramente él no tiene hambre. Así que yo voy a comer mi cremita. Y pues ahí sí nos ponemos a limpiar. Miren, la puerta de la casa está bien sucia. Se la va a mostrar. Hola cielo. Miren. Miren cómo está eso de sucio cochino. Y miren cómo Cora me tiene esto. Lo tengo que picar, lo voy a picar. Ayer estuve yo pasándole la pintura aquí a la pared porque la pared también estaba sucia. ¿Y quién creen ustedes que tienen esa puerta así? O Cora. Claro, porque cuando nosotros estamos llegando o cuando escuchan algo lo que hacen es como que tirarse. Y pues está así. Peter me estaba diciendo para que fuera yo a comprar la pintura. Pero honestamente no tengo ganas de salir. Hay veces desde que tú te quieres quedar y no quieres ir para ningún lado. Y como me quiero quedar, no quiero salir a ningún lado y está siendo frío. Pues mejor voy a ver si le paso un Magic Eraser. Creo que tengo, no estoy muy segura. Y a ver si se le quita pues un poquito. Miren la solución que le tengo a esta puerta. Porque no encontré, no encontré, ¿cómo se llama? El Magic Eraser. Y si escuchan tengo la máquina prendida ahorita. Así que déjenme pintar esto. Rapidito, pero voy a ponerle como el pipipad. Un pipipad aquí para que caiga en el pipipad y no en el piso. Pero lo vamos a pintar con esto que me sobró de cuando pintamos el gabinete del baño. Ya ahí medio lo pinté chicos. Hay que esperar a que se seque. No quedó muy bien porque... Miren como quedó. De este lado se ve terrible. Pero hay que esperar a que se seque. Quedó demasiado mal. Pero es que ya no quedó más del producto. Vamos a esperar a que se seque. Y lo que voy a hacer aquí es que a esto le voy a echar la pintura esta que le eché aquí. Lo que pasa es que esto es satinado. Y la pintura con la que vio pintó la casa es mate. Entonces por eso se ve raro. Pero por el momento voy a esperar a que se seque y a ver qué pasa. Y tengo que quitar ahorita acá. Porque la estuve manchando el piso un poquito. Pero eso con acetona, con cualquier otra cosita, pues se quita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto lo puedo esconder debajo de la cama y ya cuando queramos utilizar esta cobija pues la sacamos. Imagínense lo grandota que era y miren cómo se puso. Esto está increíble. Ya le estuve haciendo la caja a mi mamá, me hace falta otra, pero esa ya la voy a terminar después porque le necesito comprar el ramen ese. Bueno, no es ramen. ¿Qué está sonando? ¡Ay, Dios mío! Esto se le está saliendo el aire. Me desconcentré, chicos, porque de repente cuando iba agarrando el cojín, la cobija para guardarlo, escuché que le estaba saliendo el aire. Tuve que taparle el hueco porque tenía hueco y echarle otra vez el aire. Pero miren, Peter y yo nos vamos a manejar bici. Yo ya pues no quería porque van a ser las 6 de la tarde, pero de todos modos él quiere manejar. Y dije, bueno, vamos a ir. No quería ir porque pues me siento fabulosa. Pero él quiere ir y pues más tardecito vamos a ir a comer Korean BBQ por el cumpleaños de él. Vamos a ir mañana, pero él quiere que vayamos como que hoy él y yo nada más para celebrar su cumpleaños. Y pues mañana, pues ya saben que vienen todas las familias. Él no sabe con la familia. Entonces vamos a ir a comer Korean BBQ y yo, por supuesto, apuntadísima, apuntadísima. Pero sí, déjenme sacar acá esto y pues él ya me está esperando afuera. Me voy a cambiar, hey, porque cargo esto y pues es muy incómodo para manejar bici. Entonces me voy a poner los bike shorts. Eso es lo que voy a hacer. Nada como una casa limpiecita, de verdad. I love, I love. Llegamos y miren lo que me hice, chicos. Con la bicicleta. No voy a ni caminar. Miren, les digo caminar porque me tuve que bajar a ver si podía caminar y no podía caminar. Miren eso. Y bueno, Peter regañándome porque me dice que esa es culpa mía porque me tenía que poner zapatos deportivos. Y es cierto. ¿Qué me dice, baby? Cada vez que caminamos el bike, digo, no chancas, solo zapatos. Así que sí, chicos. Pero bueno, ya llegamos. Peter se va a cambiar y vamos a ir pues a comer delicioso. Ya nos vamos, chicos, y ya cambiadita, cómoda, porque para esto, verdad, baby, hay que irse cómodos. Para comer bastante. Ok. Wow, mi baby hizo bastante, ya, baby. Hemos estado trabajando todo el día. Los dos, literalmente, hemos hecho bastante, bastante el día de hoy. Así que nos ameritamos un barbecue korean. Y pues también es por el cumple de Petty, entre él y yo hoy y mañana, ¿verdad? Mañana con la familia, hoy nosotros. Así que vamos para ya a comer. Delish, delish, delish. Llegamos por acá. Miren qué bonito el cielo, baby. Muy bonito. Wow, miren, ya casi nadie viene, ¿verdad, baby? Porque como los precios han aumentado tanto, ¿te acuerdas, baby? Sí, el precio va de $12 a $30. Así que, bueno, a disfrutar. ¡Danketsu! Ya saben. ¡Oh, Dios mío! Ya casi no venimos, pero antes veníamos bastante. Ya casi no venimos porque, por supuesto, el precio está de locos. Pero cuando es ocasión especial, pues venimos siempre para acá. Así que, bueno, Petty ya está agarrando su carnita. Bueno, la que nos gusta. Y vamos a agarrar aquí los sides que nos gustan. Agarramos aquí kimchi, cangrejo, crop fish. A lot of brisket, que es nuestro favorito. Agarramos aquí pork belly. Estos que son bulgogi. Y pues estos que son bean sprout y mashed potato, pero coreano. Así que, ya vamos a comer, chicos. Voy a empezar ya a echar por acá. Y a prepararnos esta comida deliciosa. Terminamos de comer, chicos. Y los postres aquí son buenísimos. Y el helado, ni se diga. Mira, baby. Estoy muy llena. Ya salimos de aquí. No tengo las llaves, baby. Y a Pirito le dieron, miren, fried Oreo. Por su cumpleaños. Nosotros no sabíamos que daban algo, ¿verdad, baby? Ya. Así que, bueno. Nos los dieron, pero estamos tan full que no nos los pudimos comer. Pero ya nos vamos a la casa porque la hermana de Peter ya está por llegar pronto. Y todavía tenemos que caminar y todo eso con los perritos. Miren, chicos. Esto fue lo que le dieron a Peter. Fried Oreos. Son Oreos tostados. Voy a probar uno para ver qué tal está. Ahorita les digo. Salimos a caminar, chicos, y miren cómo ando. Es que hace demasiado frío, ¿verdad, baby? Yeah. Bastante frío. Y Peter se fue así como si nada es el loco. Pero yo creo que ya vamos a despedir de ustedes. Oh, por cierto, Dani, les dije. La puerta quedó bastante bien, baby. We should get spray paint. No, we just didn't get the right paint. Baby, se ve bien. No, I know, but I want to buy the paint because when we move, it's going to save me time because I need to repaint everything when we move. I want to fix up everything before we move out. What? Este tiene pensado arreglar la casa para las personas que se vengan a vivir para acá. Yeah, when all of our stuff is out, I'm going to do touch up here and there. No, pero quedó bastante bien porque al principio se veía como parches, pero era porque estaba pues mojado. Pero ahora pues quedó bastante bien. De todos modos ellos lo van a seguir ensuciando. Pero bueno, chicos, ya no vamos a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por seguirnos, por comentar, por todos subiendo mensajes siempre. La verdad se los agradecemos muchísimo. Lo que siempre les digo, no se vayan sin dejar un comentario. Aquí abajito un like y compartir el video porque saben que esto me debería muchísimo. Les mando un beso de aquí en donde quieren que estén. Y nos vemos cuando, babies? Mañana. Mañana. ¿El cumpleaños de quién, babies? De yo. De yo. Mío. Mío. Bye.